qué tal mis crías mis críos mis criajos pues estamos en una aventura más de red king o sea en su traducción al castellano el rey arruinado a story of league of legends o sea una historia de league of legends de loll de nuestro juego favorito lolcito y pues bueno la última vez nos quedamos en que prácticamente este helado y este purificó a bueno más bien éste fue a buscar al pique fue bendecido por la diosa la madre serpiente diría este naka borugo está ahí la hoy y después llegó a este brown la señal que estaba buscando en la hoy pues bien vamos a ver qué nos depara el futuro porque aquí ya vamos a empezar con el modo misiones y todo lo que nos falta antes de encontrarnos con mis fortunes en su soledad la gente cuenta historias sobre ti la gran portadora de la verdad de los burros solo soy una de muchas portadoras de la verdad no hay historia sobre mí que conozca que hay de ti cuentan tus hazañas en el freyo jajaja por supuesto que sí no está de más tener mitos y leyendas el frelton está repleto de leyendas vaya vaya miren lo que trajo la marea supongo que están aquí para usar el elevador es tu primera vez aquí y va a acostarte que es maurice cobramos la tarifa usual bueno ya saben lo que dicen quien calla otorga perfecto ya derrotamos a estos adversarios observamos dice el camino hacia el solar de fortuna está bajando esas escaleras aunque ya que mercado de arrabal distrito de aguasturbios para que no digan aguasturbios es como una cordillera de botes y casas se extiende hasta donde alcanza la vista cuesta con acostumbrarse a ella pero puede volverse un hogar como cualquier lugar para llegar a la hacienda de zara fortuna hay que bajar por aquí el ascensor pero primero probemos algunas delicias del mercado solo enfrentaron una pequeña parte de los peligros de aguasturbios es el momento de armarse y prepararse para lo que se ve vamos a ver las mercancías vamos a ver las mercancías a brown le ayuda a este le baja vigor no golpe aturdidor no vamos a comprar este pues ahora si vamos a equiparlo este este vale ahora vamos con brown le conviene este hombre era del mercenario ya estas ahí esta eh papi escudo ah papá que bonito escudo imagínate para cargar un escudo si esta cañón eh la neta le di le di le di según yo le di y es una multiolada ah si le dio las mejores opciones vienen de vos buena esos perros que son cría de rata de muelle ajá son ratas de muelle y son ratas de muelle eh osea buena buena con esa rata de muelle ja ok la primera oleada ya acabo vamos con la segunda igual tres perros este no esta pasando eh cerra una historia digna de contarse de la oi tu diosa pone a prueba a los animales que si mi diosa no no nagagaboros no pone a prueba a bestias salvajes que pena rom conoce a unos cuantos el nox dignos Fortune mató a nuestro capitán No podemos dejarlo pasar Yo digo que saquemos este lugar Para tener una lección Estamos a punto de convertirnos En las personas más ricas de todo Aguasturbios Pero vamos a dividirlo de manera justa Eso es lo que hubiera querido el capitán Thor Parece que tenemos un público animado Quieren llevarse el oro Pero le pertenece a la tripulación del capitán Thor Recordemos que el capitán Thor Fue el primero que fue derrotado Al principio de Prácticamente en el tutorial Cuando comenzamos esta aventura de LOL Pero si aguanta Se está aguantando Ya derroté uno Ahora hay que curar bien al lado Y Listo Derrotados Ese mastodonte se me costó Oh, estáis Voy a subir Por fin llegamos ¡Qué espléndido hogar! Parece un palacio Pero ¿qué sucedió aquí? Algo blasfemo pasó por este lugar ¿Puedes sentirlo? Estancamiento y podredombre El Aoi Ha pasado tiempo Empezaba a creer que me estabas evitando Mantener la armonía entre los Buru y la gente de tu ciudad me tuvo ocupada Quizá no puedas ver eso desde allá arriba en tu trono Tienes buenas razones para estar enfadada conmigo Aguas Turbias cambió desde mi llegada y no para bien, lo admito Tal vez no me perdones por haber matado a Gangplank Sé que llegaron a tener algo juntos Pero ya ha pasado mucho tiempo y espero que comprendas por qué las cosas sucedieron así Escucho, quiero que las cosas estén bien entre tú y yo No soy una tonta Sara, sé bien que no me convocaste aquí para resolver nuestras diferencias Algo terrible sucedió aquí, alguien te atacó No alguien, trotanieblas, mataron a mis hombres La última vez la ciudad fue cubierta de niebla negra, pero este ataque vino por mí No parece sorprendida Recibí una visión de la diosa La niebla negra se reunía en las islas de la sombra Y se hacía cada vez más poderosa hasta cubrir el mundo ¿Una visión? No tengo tiempo para los acertijos de tu diosa y la hoy Los trotanieblas invadieron mis cuarteles más seguros Se llevaron a una decena de mis mejores hombres Raffen casi muere No me subestimes y la hoy Haré lo que sea para que esto no vuelva a suceder Brom también luchó contra la niebla Perdón, ¿quién es este? Soy Brom del Fredjord Fuerte y tonto Es de tu tipo, la hoy Lo trajo la marea esta mañana La niebla negra lo atacó en el mar, cerca de las islas de la sombra Pero esto es diferente Años atrás, cuando detuvimos el Harrowin en Puerto Gris Pensamos que la habíamos eliminado Pero, ¿y si estábamos equivocados? No me incluyas Te consideras ama y señora de Aguasturbias ¿Por qué me pides ayuda ahora? Pensé que me había explicado Haré lo que sea por salvar la ciudad y proteger a mi tripulación Seré el tipo de líder que Aguasturbias necesita Pero para eso necesito tu ayuda, maldita sea No puedo investigar Puerto Gris por mí misma Debo ocuparme de los heridos y proteger la ciudad Iré a Puerto Gris porque es mi sagrado deber como portadora de la verdad Luchar contra la niebla negra Y porque creo que la diosa me condujo por este camino No lo haré para ayudarte Como quieras De cualquier modo te lo agradeceré Si tú o tu apuesto amigo se enteran de algo Saben dónde encontrarme Apuesto Qué muchacha más ocurrente Cuidado Sara todavía no decide si Aguasturbias necesita una pacificadora O una dictadora Hasta ahora su justicia está manchada de pólvora Y sangre Qué cualidades tan interesantes Investigaremos Puerto Gris Si la niebla negra ha regresado La expulsaré igual que antes Mientras tanto En Puerto Gris Al Papa de Chucky ¿Qué hacemos en Puerto Gris? Este lugar está maldito No deberíamos estar aquí Hoy que Malik tiene una reunión Con Gangplank Con su fantasma querrás decir Fortune lo que movió en su propio barco Todo el mundo lo sabe Seguramente terminaremos peor Algo curioso de Puerto Gris Es que a veces los muertos regresan a la vida Me pregunto Si tú lo harás No lo juzgues Gangplank Desapareciste mucho tiempo Necesitas tantos hombres como puedas Los hombres no me devolverán la ciudad Fortune sobrevivió Esas cosas que enviaste solo empeoraron todo Ahora es más peligrosa Fue solo una probada de lo que le espera ¿Tienes lo que te pedí? Aquí está ¿Qué piensas hacer con esa chatarra? No tienes idea de lo que tienes enfrente Estos artefactos Buru son la clave de todo Sí, claro Con suerte sobreviviremos para ver tus planes en acción Tranquilo Mi trabajo casi termina Cuando regrese Tendré la niebla negra bajo mi control Recuperaremos mi ciudad De la capitana Fortune ¿Y la niebla distinguirá entre amigo y enemigo? No será necesario Lleva esto en el cuello Dile a tus hombres que no se alejen No hagan nada estúpido Y las nieblas de Puerto Gris los ignorarán Ey Si vas a volver allá Necesitarás esto más que yo Ya no Un tributo para la dama Barbuda Por si acaso Aguasturbias me pertenece Vivo o muerto Ese es mi destino Pero si alguna vez vuelvo a sentarme en su trono Será mejor que mi aliado cumpla su parte del trato Los muelles de Aguasturbias Así que esto es Aguasturbias Ya veo por qué contrataste a un guardaespaldas No se parece a Jonia Pero es tan olorido Se siente la sal en el aire Todo está cubierto de espuma marina Eso no es espuma Fíjate donde pisas Espero que lo que tengas que hacer aquí sea breve No te preocupes Será fácil hallar a mi contacto ¿Tú un contacto? ¿Quién es? Un mercader Sabrás más cuando llegue el momento Me gusta saber en qué me estoy metiendo Además No puedo protegerte si no me dices cosas tan simples como quién eres O a dónde vas Te noto Intranquilo ¿Estás huyendo de alguien? Tenías muchas ganas de dejar Jonia cuando nos conocimos Mejor hagamos esto Cuando me digas quién eres Te diré por qué dejé nuestras tierras Tienes toda la información que necesitas, espadachín Y el pago por adelantado Pero si quieres, podemos separarnos aquí ¿Tienes nombre, aunque sea? Bien Vamos Tú Eres el mercader que vende objetos, Bastaya Baja la voz Esos son asuntos delicados ¿Quieres comprar algo? Si sabes de artefactos, Bastaya Debe ser una coleccionista Escuché que vendes piedras solares de la tribu, Besani ¿Cuándo puedo? Esos Bastaya murieron hace mucho Sus piedras solares son increíblemente raras Aunque hace poco vendí una ¿Quién la compró? Temo que no puedo decirte Confidencialidad del cliente Solo díselo Será más fácil para ambos Tranquilo No necesitamos violencia Tu cliente no se molestará si me cuentas El cliente Un hombre llamado Malik De los ganchos cercenadores Dijo que iría a Puerto Gris Puerto Gris ¿Estás cerca? El lugar está maldito Solo dementes van ahí ¿Qué es un gancho cercenador? La antigua tripulación de Gangplank Ni siquiera le temen a Sara Fortune No querrás cruzártelos Y yo tampoco Así que déjame en paz Estás buscando una reliquia antigua Podrías haberme lo dicho antes Lo supiste en el momento adecuado Tal como te dije Estas calles son peligrosas de noche Deberíamos buscar dónde descansar ¿Quieren saber el precio por ahora o...? Dos habitaciones por una noche ¿Seguros? Una habitación está bien ¿Esto es una moneda noxiana? Nos sirve aquí Solo serpientes de plata Sin excepciones Es la única moneda que tenemos No es mi problema Lleven su moneda extranjera A otro lado ¿Seguro? Mírala otra vez ¡Qué moneda tan más singular! Son muy generosos Tomen la habitación que quieran Y una bebida para mi colega Sí, sí, por supuesto Que disfruten su estadía Gracias Eres un excelente guardaespaldas No parece que necesites un guardaespaldas ¿Qué fue ese truco que hiciste? ¿Truco? Lo que hiciste con el mercader y el posadero No me trates como un ingenuo ¿Qué importa? Mis talentos nos dieron lo que necesitábamos Pero yo soy humano Y tú... Tú eres una bastalla Sabía que no podría ocultarlo mucho más tiempo He conocido a muchos guerreros bastalla Con plumas, con pelaje, de todo tipo Pero nunca uno con tus talentos Soy la última de mi tribu Los Besani Y no suelo pasar mucho tiempo con los humanos Desde que nos embarcamos en Jonia Nunca había vivido tanto tiempo entre humanos En cien años Cien años no son nada para los de tu tipo Sí Pero el tiempo pasa más lento en soledad Escucha Puede que tú seas una bastalla Y que tu magia sea poderosa Pero yo hice una promesa Vine aquí para ayudarte Si hay algo que pueda hacer para protegerte Cuenta conmigo Pero debes contarme qué está pasando Percibo dolor en tus palabras Cargas un peso en tu corazón ¿Necesitas este trabajo más de lo que creí? ¿Este es otro de tus talentos? ¿Otro de muchos? Mi nombre es Yasuo ¿Puedes llamarme Ari? Cien años parecen más tiempo en soledad Eres más hermosa que cualquier flor Por favor, déjame Mi magia No puedo controlarla No me importa Soy tuyo No Que soy Un monstruo ¡No! 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 perdiendo el control. Tendré que alimentarme pronto. No debí haber viajado con Yasuo. Hacía mucho tiempo que no vivía entre humanos. Sus emociones, sus recuerdos. Si no me contengo, los consumiré. Será más seguro si lo hago sola. Además, en algún momento me iba a alejar. Los secretos que estoy buscando son sólo para mí. Más tarde, en esa noche... ¿Se fue a Puerto Gris sola? ¿Alición? ¿Acaso dije algo malo? Si salgo ahora, quizá aún pueda encontrarla. No puedo fallar de nuevo. No puedo dejar que muera. Más tarde... Ya casi llegamos a Puerto Gris. Justo allí está detrás... De estar detrás de este bloqueo, perdón. Más errores que usan Glory y Fama en Puerto Gris. Suerte con eso. Nada de suerte. Sólo necesitamos que Nagakaburus nos guíe. Si en verdad quieren ir, necesitarán buen equipo. Puedo ayudarlos con eso, si tienen el oro, claro. Mejor gasten la hora. Un cadáver no necesita oro. Pues antes de ir a Puerto Gris y todo eso, vamos a agarrar los ítems. Aguanta, aguanta. Ahí está. Ahora sí voy a descansar. ¿Deseas ver una conversación mientras descansan? Claro, por supuesto. ¿Disfrutando la brisa cálida? En realidad... Rom extraña el frío abrazo del Freljord. ¿Un abrazo frío? Eso no suena nada atentador. Vivir en el Freljord es duro, pero la supervivencia es lo que mantiene unida a su gente. Contar historias en el fuego, cazar Elnux por las noches... ¿Y los Buru? ¿Qué los une a ustedes? La madre serpiente. El mar. Servimos a la diosa, y ella nos bendice con una cosecha sin fin. Muchas de sus bendiciones... son deliciosas. Nada une tanto a la gente como una rica comida. En el Freljord, un poderoso guerrero llamado Olaf, una vez derrotó a una enorme serpiente de hielo y la hizo estofado. Sirvió para alimentar una aldea entera por meses. Ahora hiciste que me diera hambre. Sigue el estómago de broma entonces. A ver qué encontramos. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la historia. Realmente vemos que la próxima misión es ir a Puerto Gris a investigar. Aparece Yasuo y Ari, que tienen otro tipo de misiones. En el caso de Ari, pues buscar algo. Algo que está buscando algo de un tipo de artefacto o historia. Y su guardaespalda es Yasuo. ¿Qué nos deparará en el futuro? ¿Se podrán combinar estos personajes? ¿Se unirán en la trama, en la travesía, en la aventura? Lo vamos a averiguar en el próximo video. Bueno mis queridas, espero que les haya gustado el video. No olviden compartir, dejan su ley y sobre todo suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo capítulo de Ruined King. O sea, Rey arruinado en versión castellana. Nos vemos mis queridas. Chao.